Carl Gerasi Carl Gerasi nació en Viena en 1923. Fue criado en una familia de médicos que debió emigrar en 1938 a causa del nazismo y se radicó en los Estados Unidos. Es científico, escritor y dramaturgo, conocido como el padre de la píldora anticonceptiva. Lideró, junto al químico mexicano Luis Ernesto Miramontes, el equipo de investigadores que desarrolló en 1951 una molécula sintética clave para la confección de la primera píldora anticonceptiva. Yo ya recibí varios doctorados en López. O sea, tengo una edad donde estos vienen. Pero la cosa importante es, es el último, y es en Argentina. El primero en mi vida estaba en México, no en los Estados Unidos, pero en México, cuando yo tuve unos 29 años. Una persona de reconocimiento mundial como profesor universitario, novelista, dramaturgo, poeta y empresario, recibió decenas de prestigiosos premios académicos y su literatura recorrió el mundo. Es considerado como uno de los más grandes científicos preocupados por el impacto de sus investigaciones en la sociedad. La Universidad Nacional de Quilmes le otorgó el título de Doctor Honoris Causa el 23 de marzo de 2010, por su trayectoria de vida destacada por su infatigable y activa participación por una adecuada utilización de la ciencia. El sentido de la píldora de este hombre no es que es mi píldora, pero como el descubrimiento de la píldora cambió a mí, también como cambió mucho, mucho de otras personas, especialmente mujeres, pero en este caso que cambió a mí, y que estaba en el sentido de escribir las cosas que voy a enseñar. Cuando no todos, pero varias personas ya piensan en retirarse, yo quise empezar con una vida nueva, una vida nueva intelectual, que de todos modos tiene una conexión con mi vida anterior de científico. Lamentamos su partida física el 31 de enero de 2015, pero el conjunto de su obra, que constituye un aporte relevante para el patrimonio cultural de la humanidad, sigue presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!